Me involucré con Xavi por la razón de que encontré en ellos que era una compañía con mucho corazón, con gran oportunidad de poder servir a otros y con mucha ética. Una de las razones por qué yo pensé que Xavi era diferente de otras compañías es porque era una compañía con ética, como mencioné anteriormente, pero sobre todo que tenía un producto excelente, con un buen servicio al cliente o al distribuidor y lo más importante, que cumplen lo que prometen. Cuando por primera vez me entrevisté con los ejecutivos de la compañía de Xavi, yo esperaba completamente lo mismo que muchos hemos visto siempre. Una compañía que habla sobre negocio, cuánta gente podemos producir, cuánta gente podemos traer, cuánto dinero podemos crear y era todo sobre materialismo. Me llevé una sorpresa. Lo increíble fue que no fue así. Una de las cosas principales que los ejecutivos hablaron era sobre el poder servir a otros, el poder ayudar a la persona que sin ninguna experiencia pueda tener éxito en la compañía. Lo más importante es poder sacar un producto que realmente entregue lo que se está ofreciendo. Construir tu mejor vida, el cual lo decimos en inglés, build your best life. Construir tu mejor vida. Es algo muy importante. Tenemos que aprender que construir tu mejor vida no significa el dinero, cuánto dinero tengo, qué es lo que puedo hacer con mi dinero, sino que saber que construir tu mejor vida en muchas formas, personalmente con tu familia, sirviendo a otros, ayudando a otras personas a alcanzar sus metas financieras. Construir tu mejor vida es algo que puede cambiar la vida de muchas personas. Pero lo que más te ayuda a construir tu mejor vida es cuando tú ayudas a otros a construir su mejor vida. Soy Carlos Heraso y estoy construyendo mi mejor vida con Savvy Health.